Bienvenidos al portal financiero. Fernando Chavarria se fue de vacaciones, así que lo vamos a reemplazar esta semana entre Carla y quien les habla para seguir hablando de economía, por supuesto, en D6 a 9. En dos semanas va a vencer el plazo para realizar el depósito de las CTS. Primero, ¿quiénes deben abonar este depósito? Y segundo, ¿quiénes son beneficiados con este? ¿Y cuál es el sentido de las CTS? ¿Se ha desvirtuado o no se ha desvirtuado en el tiempo? Estamos con Jaime Cusquén, laboralista y especialista, por supuesto, en estos temas. Bienvenido, señor Cusquén. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos. El sentido de la CTS sigue siendo el primigenio al que se creó inicialmente, es decir, guardar un porcentaje del dinero de cara al momento en que el empleado pierde su trabajo o decide renunciar a este. Hoy diríamos que sí. Recordemos que por mucho tiempo la CTS, como beneficio, fue de alguna manera manipulado porque se permitió que los trabajadores accedan al mismo retirándolo del banco para cualquier fin que el trabajador estime. Primero en porcentajes y luego incluso el monto total, ¿no es cierto? Así es, hubo libre disponibilidad. Así es. Hoy lo que sí se ha establecido es que las seis primeras remuneraciones son intangibles y por el exceso se puede retirar hasta máximo el 70%. Eso quiere decir que ya por lo menos seis remuneraciones van a servir de colchón para cuando el trabajador pierde el empleo pueda disponer de esa suma para mantenerse y se pueda recolocar en el mercado. Esa es una fórmula intermedia, digamos. Es cierto, pero es la mejor dada la experiencia reciente que teníamos donde en realidad se abusó del sistema pensando que con eso se iba a dar más liquidez a los trabajadores para que mejore la economía en la medida que se inyecte más liquidez. ¿No es cierto? ¿Se ha estudiado? ¿Hay indicadores? ¿Hay datos que señalen en qué gastan los trabajadores el dinero de la CTS que sí pudieron retirar? ¿Se sabe? Como en general cuando se paga un beneficio adicional es en pagar deudas. En pagar deudas se va, ¿no? Es eso, es eso básicamente. O sea, no hay un fondo de, digamos, un destino de ahorro que sería lo ideal, ¿no es cierto? Por ejemplo, la CTS también constituye de alguna manera una especie de ahorro forzoso que el Estado ha previsto y que ha regulado, pero con un objetivo adicional, ¿no? Que prever que cuando el trabajador pierde el empleo necesita dinero. De acuerdo, de acuerdo. El pago de la CTS por parte de las empresas es diferente tratándose de una gran empresa, de una mediana y de una microempresa. ¿Cuáles son las diferencias? A ver, hay un régimen general en la actividad privada que establece que sí hay depósito en mayo y en noviembre. Ese depósito se calcula en función a la remuneración y al tiempo de servicios laborado en los últimos seis meses de cada uno de estos depósitos. Entiendo. Pero hay otros regímenes, ¿no? Como el de la micro y pequeña empresa que tienen un tratamiento distinto. Para mencionar, en la microempresa, por ejemplo, no hay CTS. No hay. No hay CTS. En la pequeña empresa sí hay, pero disminuida, en un 50%. Ok. ¿Y pequeña empresa entendemos máximo 10 trabajadores? Ya no. Hoy ya la pequeña empresa no se mide en función al número de trabajadores, sino a niveles de venta. Ok. Hasta hace poco era por número de trabajadores. El nivel de venta es de 110 mil soles aproximadamente, o hasta 110 mil soles, para tener acceso a este régimen. Pero ojo que este régimen implica para la empresa registrarse, ¿no? Registrarse entre las zonas de 10. Así es. Que es un registro especial para que pueda utilizarse este régimen. O sea, si no está inscrito en este registro, no puede utilizar este régimen especial. Pero 100 mil y pico soles no me suena a empresa ni micro ni pequeña, me suena a empresas más grandes. En realidad estamos hablando de, en micro y pequeña empresa, dos niveles. La microempresa puede llegar hasta 555 mil soles en el año, de ventas en el año. Y en el caso de la pequeña empresa, ya estamos hablando de 6 millones aproximadamente en el año. O sea, si llegas a este límite de 555 mil soles en el año, puedes acceder a este régimen de microempresa. Y si llegas hasta máximo 6 millones 290 mil soles en el año, puedes acceder a este régimen de pequeña empresa. ¿Qué pasa con las empresas que no cumplen en abonar la CTS en las cuentas de los trabajadores? Bueno, hay, diría, dos infracciones ahí, ¿no? Una por el no depósito de la CTS en la entidad bancaria que haya designado el trabajador. Y otra, adicional, que es formal, por no haberle entregado al trabajador una hoja de liquidación donde se debería especificar el cálculo de la CTS. Ambas son infracciones. La nueva entrega de la hoja de liquidación es una infracción leve y la otra es una infracción grave. En ambos supuestos, el trabajador puede solicitar al Ministerio de Trabajo que vía inspección se verifique esta infracción y se sanciona el empleador. Entiendo. Hoy las multas oscilan entre 18 mil y 37 mil soles dependiendo del número de trabajadores afectados por el incumplimiento. No parece tan grande la multa, ¿no? Por eso, a eso iba, porque hoy con el cambio ya de la Sunafil, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, se pretende sancionar con un monto mayor, ¿no? O sea, ya hacer más disuasivo el cumplimiento para generar, no solamente que se cumpla, sino que se beneficie el trabajador, ¿no? Entonces, las multas sí se han disparado. El superintendente ha dicho que el próximo año ya debería implementarse de manera progresiva esta Sunafil y, por tanto, la aplicación de las nuevas multas, que ya van a montos de hasta 370 mil y 600 mil soles, ¿no? Para yo cobrar mi CTS tengo que haber roto mi vínculo laboral, pero para ir al banco tengo que llevar una carta en la cual ese vínculo laboral se ha terminado. ¿Qué pasa si mi vínculo con la empresa acabó de mala manera y la empresa no me quiere dar el documento de reconocimiento de trabajo? Independientemente de la forma como se hace el trabajador, existe la obligación del empleador de entregar este documento. Eso quiere decir que si no lo entrega, eso es un incumplimiento de la norma laboral también sancionable. Así yo haya sido un mal trabajador, que haya hecho pillería y media, ¿tengo derecho a esa carta? Así se haya despedido por falta grave, ¿no? Que implica una mala conducta del trabajador, igual el trabajador tiene derecho a retirar la CTS. Una última pregunta, ¿por qué los estatales no están en este plan, en este régimen? Porque tienen un régimen distinto, un régimen especial. El Estado como empleador ha decidido que la CTS se va a entregar solo al final del vínculo laboral, es decir, no se van a realizar depósitos semestrales, si bien puede tener ciertos cuestionamientos. Lo cierto es que como Estado, como empleador, tiene una naturaleza distinta y por tanto ha decidido que estos montos se manejen de una forma distinta en función a la provisión presupuestaria, que también es otra característica que debe tener el Estado para el manejo de los fondos, que se trata finalmente de recursos de todos los peruanos, ¿no? ¿No es menos gasto anual depositar en partecitas que depositar al final de un vínculo laboral que puede ser de muchos años? En la medida que el Estado garantice que estos fondos son intangibles y que por tanto ni el Estado, ni el trabajador, ni nadie puede coger de los mismos, creo que el empleado tiene asegurado su CTS al final, que además, insisto, va a tener un fondo de previsión mayor que en el sector privado, en la medida que ya no solamente son seis remuneraciones las inembargables, sino que puede ser todo lo acumulado durante los tiempos de servicios. Interesante. Señor Cusquén, muchas gracias por ayudarnos a entender estos temas. Muchas gracias. Buenos días. Ha sido todo por parte del Portal Financiero. Nos vamos a la pausa y venimos con más.